Este fin de semana, en la Ciudad de México, los principales líderes de los partidos políticos que conforman la Alianza Va por México aprobaron que la definición del candidato a la presidencia de la República en 2024 será decidido a través de una encuesta abierta a la población a fin de garantizar un proceso completamente abierto y democrático. Esto abre la posibilidad de que este mismo método de elección de candidatos se pudiera aplicar en el nivel municipal y estatal, lo cual, en el caso de Guanajuato, le estaría dando oxígeno puro a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, para competir por la gubernatura de la entidad contra la actual delfina del panismo estatal, Livia Denise García Muñoz Ledo, quien durante las últimas semanas ha sido intensamente promocionada por el gobierno estatal, a fin de convertirse en la candidata oficial del panismo. Situación que había hecho que ya todo pareciera perdido para la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, pues incluso muchos panistas relevantes a nivel estatal cerraron filas para apoyar a Livia. E incluso se supo que la insistencia de Alejandra por competir contra Livia había provocado que algunos panistas de la cúpula se enojaran con Ale y decidieran incluso quitarle la oportunidad de reelegirse, al cambiar el género del candidato que postularía el pan en León para el 2024. Sin embargo, ni tarda ni perezosa, Alejandra Gutiérrez vio esta oportunidad y este mismo fin de semana, acompañada del presidente nacional del PAN, Marco Cortés, así como otros expresidentes del partido, se dirigió al Comité Ejecutivo Nacional para pedir que este mismo proceso se pudiera implementar en los estados y municipios, lo cual le abre amplias posibilidades, pues su popularidad, al menos en la ciudad más poblada del estado, es muy alta, mientras que a Livia Denise la conocen muchas menos personas. Y si recientemente la ubican, es por la gran campaña mediática que se ha emprendido a su favor, pero que aún así pareciera no alcanzarle para superar a Alejandra Gutiérrez, que si se abre esta posibilidad de elección, tiene todas las de ganar para llegar a ser la próxima gobernadora de Guanajuato. Habrá que ver qué pasa. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.